gracias bellezas por formar parte de esta familia y por preferir el canal para las bellezas que están por primera vez viendo este contenido les comento que aquí van encontrar ideas de looks como combinar y complementar prendas tendencias y moda como armar tus looks y varias ideas más si te gusta el vídeo te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los vídeos para ello encontrarás un botón en la parte de abajo con el cual podrás suscribirte y también vas a encontrar una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo vídeo espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final uno de los accesorios y complementos que nos apoyan para hacer de nuestros looks algo elegante son los sombreros si cuentas con uno o te gustan pero no tienes idea de cómo puedes utilizarlo en este vídeo vas a encontrar opciones del looks para verano este accesorio se ve hermoso con diferentes estilos de ropa puede ser casual semi formal y elegante podremos ver que con las prendas casuales un sombrero le dará ese toque de elegancia para ello puedes ver una de las opciones con pantalón denim usando calzado cerrado y un maxi jersey que va excelente con un sombrero fedora un look perfecto para usar en temporada de otoño una de las ideas que tenemos para el verano es con short o bermuda usando zapatillas para darle elegancia junto con nuestro sombrero y se puede complementar con una playera y un saco para darle formalidad otra opción para verano es utilizando vestido corto o largo y sandalias de piso con un sombrero fedora o estilo vaquero checa las lindas ideas que hay para ti no olvides regalarme tu like si te guste el vídeo y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia me apoyarás bastante y y y y y y